Pero pará, año 78, año 79, año 82, canal 13, las cámaras, año 84 también, que ganas tengo. ¡Ojal! Le pegó el grito a Anderle, pero que vamos a conversar, vamos a conversar. Pero decía, Rosa, Rosa, yo te amo, mi amigo, el Puma, dulce, torrante, te lo regalamos a vos. Mira. Ok, gracias. Vamos a ir haciendo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!